Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica Centésima trigésimo primera pregunta ¿Cuál es el sentido y el alcance salvífico de la resurrección? La resurrección de Cristo es la culminación de la encarnación. Es una prueba de la divinidad de Cristo. Confirma cuanto hizo y enseñó y realiza todas las promesas divinas en nuestro favor. Además, el resucitado, vencedor del pecado y de la muerte, es el principio de nuestra justificación y de nuestra resurrección. Ya desde ahora nos procura la gracia de la adopción filial, que es real participación de su vida de hijo unigénito. Más tarde, al final de los tiempos, Él resucitará nuestro cuerpo.